Luna, mira la pelotita, sienta, corre ¡Vamos Luna! Luna Luna ¿A dónde va? Y ahí se quedó Ahí se quedó En el horizonte Está lejos, eh ¡Luna, ven! ¡Luna! ¡Vamos! Está mirando ¡Luna! ¡Corre! Ya ves cómo pasa, eh Ya ves, ya ves cómo viene ¡Luna, mira! ¡Toma! 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 ¡Mira ahora! ¡Mira ahora! ¡Mira ahora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sienta! ¡Sienta! Luna, sienta ¡Sienta! 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 ¡Muy bien! ¡Dame la pata! ¡Name la patita! ¡Muy bien! ¡Tumba! No te vas a chumbar, dice mi premio, jaja, eh, escucha una bolsa y es que vení corriendo, eh, bueno, nos despedimos, verdad Luna que nos despedimos, eh, eh, bueno, espero que os haya gustado, dadle a like y hasta la próxima, adiós.